Básicamente te va a permitir crecer. Y creo de verdad que las competencias digitales que se deben desarrollar en el país deben ser para todos. Porque hoy tenemos una gran parte de la población que está excluida de poder acceder a trabajos que sean mucho más gratificantes o trabajos que tengan que ver con los posibilidades de desarrollo, con ingresos mayores, que te permitan crecer como sociedad y te permitan ir cerrando esas brechas sociales. Entonces, yo realmente creo que es claro que avancemos en este camino de desarrollar rápidamente las competencias digitales y de salir del fondo de la tabla y ponernos en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque es la única manera de cerrar las brechas sociales. Es nuestra. Y lo vamos a ir a detalle en cada digital. A eso va cada digital. Lo digital es la herramienta para incluir a todos en un escenario más positivo y más optimista para el futuro. El futuro es el camino. El camino no hay otro en el mundo. Tenemos que ir hacia lo digital para poder salir adelante como sociedad de una manera justa y cerrando las brechas sociales en el cual todos y todas estemos incluidos.